La recuperación que se hizo en tiempo y forma nos permitió, en su momento llegamos a tener el momento más álgido, llegamos a tener 117 camas acá, o sea, no es menor, de generales y más de 30 camas de terapia. Imagínense que no hubiéramos podido sobrellevar el momento, no solo en Santa Fe, sino lo que tiene que ver con la región centro-norte, sin esa recuperación. Bueno, pasado ese momento, hoy, se instala este hospital, ya ahora con nombre propio, con entidad propia, con estructura, como el Hospital General Especializado en Oncología, pero que tiene, por ejemplo, lo que yo decía de interesante, que tiene camas de internación general, vamos a tener todas las especialidades, pero una mirada muy puntual, muy importante, muy específica en lo que es oncología. Acá estamos viendo, por ejemplo, el Centro de Prevención de Cáncer en la Mujer, tenemos todo lo que es un punto rosa, donde hay un trabajo muy, muy interesante con las nuevas aparatologías que tenemos en HPV. Eso es maravilloso, que no es solo para este lugar, sino que desde aquí para todo centro-norte. Así que, sí, felices de que tengamos una estructura propia y es la incorporación, la recuperación de la historia de un hospital. Me parece que hoy, todos los santafesinos recuperamos un efector. Un efector, como dice Sonia, con 100 camas de internación general, con 20 camas de terapia, con todas las especialidades, con consultorios de seguimiento interno, con todo un desarrollo de programas de prevención de cáncer, programas de preservación de fertilidad en los pacientes oncológicos. Estamos pronto a inaugurar la sala de infusión y de preparación de drogas quimioterápicas. Realmente muy agradecido con el gobernador por el apoyo de la ministra, de todo el Ministerio de Salud y de los trabajadores, porque realmente sin el apoyo de los trabajadores, todo lo que ustedes ven lo han desarrollado los trabajadores.